Bueno chicos, hoy les voy a hacer este video muy, 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 muy noche, muy noche Lellenas, rellenas, hay muchas rellenas ¿Qué pasa si busco rellenas de Perú? A ver ¿Qué pasa si busco rellenas de Perú? 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 ¿Qué pasa si busco rellenas? ¿Qué pasa si busco rellenas de Perú? 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 Ok, así se llama. ¿Un lobo? Un señor? Mira. ¿Es un pobito? Es un pobito. A ver, esa calavera parece como sangre. Ah, también no Parros en Medi No sé si, pero creo que es de Hanti Es lo que dice Andianas Parque de las leyendas Oh sí, las leyendas Esa cuestión Parque de las leyendas Tampoco me lo sé ¿Qué? No No Muchas leyendas en Perú No sé si son muchas o pocas Dije de Perú No de otros países No sé qué le pasó a mi papá Ni mi familia Bueno, creo que es aquí el video No sé si es perfecto No sé si es perfecto No sé si es perfecto No hay aquí No sé si es perfecto Gracias.